Necesito que los hombres me expliquen algo, por favor Hace como dos años me veo con un chico, me escribo Pero muy casual, todo muy 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 casual Cuestión que creo que desde el año pasado, fines del año pasado no lo veo Pero él me seguía respondiendo las historias Un día yo le escribo, un día hace poco le escribo y le pongo ¿Qué onda? ¿Nos vemos hoy? Su respuesta fue Me estoy viendo con alguien No, perdón, estoy saliendo con alguien Este chico nos cuenta Hace dos semanas me enteré que mi novia ha estado con más de 35 hombres Y apenas tenemos 23 años, ambos Una recepcionista de un hotel que la llevé la reconoció Me imagino Amiga, recuerda, los hombres siempre se fijan en tu cara y en tu cuerpo Así que tú ve y fíjate en su cuenta de banco primero Quiero preguntarles a todos esos hombres que dicen La tengo en mis manos Me la comí, me la ligué ¿Es porque en realidad piensan que fueron ustedes? ¿O es porque solamente se quieren creer como los chachos? Ya sabrán que yo tengo más amigos hombres que mujeres Y siempre me toca estar ahí al frente cuando ellos dicen eso Y yo a todos mis amigos les digo No fueron ustedes Qué tiernos, pero no fueron ustedes O no sé si soy la única que lo hace Pero les voy a dar mi experiencia como mujer cuando uno... Mirá La chica dice algo así como Gracias al hombre que pasó y me miró y decidió no ayudar La chica se va a quedar en la sentadilla En la parte de abajo donde nos quedamos todos Y ahí se saca la barra de encima ¿Vos qué hubieses hecho en los tiempos modernos estos que corren? ¿La hubieses ayudado o hubieses actuado como el tipo? Story time de cuando dejé de atraer hombres que solo querían sexo casual Y ninguno quería comprometerse Esto fue un momento tanto así que yo Era de las que Ay, venga, yo le invito a un café O venga, yo le invito a eso Porque mi energía masculina estaba muy a flote Y empecé a analizar todas esas cosas Cuando me di cuenta Que tenía un patrón de creencias De mi madre, de mi abuela, del colectivo Ay, es que los hombres son perros Ay, es que los hombres solo quieren follar Y ahora no quieren relaciones serias Ay, es que los hombres no quieren compromiso Ay, es que los hombres no quieren, no sé Todo ese tipo de cosas ¿Qué tal mis compas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más Sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina Mis compas, antes de comenzar les pido su apoyo Suscribiéndose, comentando y dándole like a este video Ya que esto va a permitir que este contenido Llegue a la mayor cantidad de hombres Que les pueda ser de gran utilidad Así es que sin más, comencemos Necesito que los hombres me expliquen algo, por favor Hace como dos años Me veo con un chico Me escribo, pero muy... ¿Se dan cuenta mis compas? Lo primero que menciona es que Ella se está viendo con un hombre Y se escribe con él Muy casual, todo muy, muy, muy casual Cuestión que Creo que Desde el año pasado A fines del año pasado No lo veo Pero Él me seguía respondiendo las historias Un día yo le escribo Un día, hace poco Le escribo Y le pongo ¿Qué onda? ¿Nos vemos hoy? Su respuesta fue Me estoy viendo con alguien No, perdón Estoy saliendo con alguien ¿Se dan cuenta mis compas? Recordemos que hay tres tomas de decisión Dentro de toda relación La mujer es la encargada de realizar la selección sexual Y el hombre es el encargado de entregar La relación y el matrimonio Esta creadora de contenido menciona Que se ve de forma casual con este hombre Que este hombre está ejerciendo sus opciones Y muchos de ustedes podrán criticarlo Pero esto es lo que se debe de estar haciendo Un hombre debe de salir con varias mujeres Debe de ejercer sus opciones Esto le va a permitir comparar y contrastar Entre todas estas opciones Desde una mentalidad de abundancia Y en caso de que quiera una relación Poder elegir la mejor opción Entre muchas mujeres El problema es que el hombre no lo está haciendo Y esto sí tiene una razón de ser Número uno Estos hombres o creen en el mito del alma gemela Es decir, creen que existe una mujer Que es la indicada para ellos La única Su alma gemela O número dos Es un hombre que no tiene opciones Y la primera mujer que se le ponga enfrente Le va a decir que sí ¿Cuál es el problema mis compas? Recordemos que las cinco personas Con las que nos rodeamos Van a afectar nuestra toma de decisión Así es que si realizamos Una mala selección de pareja Estamos invitando al caos a nuestra vida Es por eso que no es malo salir con varias mujeres Incluso se lo pueden decir mis compas Y estas mujeres se van a sentir más atraídas Hacia ustedes Porque son hombres con opciones Estas mujeres van a saber que tienen competencia A la mujer sí le gusta competir por un hombre A diferencia del hombre que no le gusta competir por una mujer Y las mujeres lo hacen todo el tiempo Salen con muchos hombres Empiezan a comparar y contrastar entre todos ellos Y van a elegir a la mejor opción A la que ellas podrían acceder Muchas veces el problema radica Es que es en que estas mujeres buscan A un hombre que está muy por encima de su valor social Muy fuera de su liga Y este hombre lo único que va a hacer Es utilizarlas para una noche de pasión Porque es un hombre con opciones Recordemos que en aplicaciones como lo es Tinder El 100% de las mujeres le da match Solamente al 4.5% de los perfiles dentro de la aplicación Es decir Que el 100% de las mujeres dentro de la aplicación Está saliendo con un pequeño porcentaje de hombres Y es por eso que después vemos que estas mujeres Hablan sobre responsabilidad afectiva Tienen una percepción muy negativa del hombre Generalizan que todos los hombres son iguales Cuando realmente están hablando de un pequeño porcentaje de hombres Y las toneladas de maquillaje Las toneladas de filtros que emplean Para poder subir estas fotografías a Instagram Ellas validan o construyen su ego En base a fotografías completamente editadas Y que muchas veces estas mujeres No se parecen en nada a las fotografías Que suben a sus redes sociales Todas creen ser un 10 Todas creen merecer a un 10 Y lo que terminan haciendo es compartiendo a los mismos hombres Este hombre lo que hizo fue ejercer sus opciones Comparar y contrastar entre todas esas mujeres Y elegir a una pareja Desde la abundancia y no desde la escasez Pero aquí es donde entra este doble estándar Si lo hace una mujer es totalmente correcto Si lo hace un hombre es totalmente reprobable ¿Hasta hace tres días antes me respondió a las historias? Tengo muchas preguntas ¿En qué momento tuviste tiempo De estar saliendo con alguien Formalmente que digamos como Pueden ser más desprolijos Los pibes creo que no O sea Tipo literal hasta último momento De estar convencidísimo De que esa chica Tipo te querías comprometer con ella Hasta último momento Hasta último momento Estabas respondiendo historias No te podías quedar sin ganado Hasta antes El segundo Antes de estar convencido De que era con esa piba ¿Qué onda esa desprolijidad bro? O sea What the fuck Este ¿Se dan cuenta mis compas? No te querías quedar sin ganado Y esto es lo que hacen las mujeres Cuando suben mucho contenido Sexualizando su cuerpo En redes sociales Como lo es Instagram Donde el 70-80% De su contenido Es sexualizando su cuerpo Estas mujeres lo que están haciendo Es ejerciendo su hipergami abierta Es decir Están viendo al inventario de hombres Que hay allá afuera Y buscando la mejor opción A la que ellas podrían acceder Ellas lo hacen todo el tiempo El problema es que los hombres No lo están haciendo El chico nos cuenta Hace dos semanas me enteré Que mi novia Ha estado con más de 35 hombres Y apenas tenemos 23 años Ambos Una recepcionista de un hotel Que la llevé La reconoció Me imagino Ahora en todos los hoteles De la zona La conocen Me aconsejan La dejo Chico que dices Tu machismo No te deja ver más allá Tienes una novia Que conoce más hoteles Que Tribago Te puede dar Las mejores recomendaciones A los mejores precios Cuando se quieren ir A cuchiblanchar A picarear Ella te dice Mira este hotel es mejor Este hotel es más barato Chico que dices Ay no No sé Que les pasa por su mente Se dan cuenta Mis compas Las mujeres siempre Están criticando Al hombre Diciendo Como el hombre Si puede estar Con una fuerte Cantidad de mujeres Y no se le dice Absolutamente nada Pero que si una mujer Está con una gran cantidad De hombres Se les dice Muchísimas cosas Se les etiqueta Pero esto es lo que No llegan a comprender Las mujeres Para que un hombre Puede estar Con una fuerte Cantidad de mujeres Es porque trae Muchas cosas A la mesa Es por eso Que al hombre Se le aplaude Cuando está Con una fuerte Cantidad de mujeres Nosotros vemos A Leonardo DiCaprio Y le aplaudimos Por estar con mujeres Jóvenes Bellas Y fértiles Y el poder repetir Este patrón De comportamiento Una y otra vez Es un hombre De alto valor Buscando mujeres De alto valor Porque un hombre Que puede ejercer Sus opciones De esa forma Tarda muchos años En llegar a ese punto Por otro lado La mujer Una mujer Con un nivel De belleza Promedio Y hasta podríamos decir Que una mujer Poco atractiva Puede estar Con una fuerte Cantidad de hombres Que mérito Hay ahí Es por eso Que al hombre Se le aplaude Y a la mujer Es todo lo contrario Pero siempre van a buscar Avergonzarnos Etiquetarnos Y hacernos sentir Culpables Amiga y recuerda Los hombres siempre Se fijan en tu cara Y en tu cuerpo Así que tú ve Y fíjate en su cuenta De banco primero Aquí todo es parejo Mami ¿Se dan cuenta mis compas? Tanto el hombre Objetualiza a la mujer Como la mujer Objetualiza al hombre La mujer es vista Como un objeto de belleza Y el hombre es visto Como un objeto De éxito Y no está mal Así son las cosas Quiero preguntarles A todos esos hombres Que dicen La tengo en mis manos Me la comí Me la ligué ¿Es porque en realidad Piensan que fueron ustedes? ¿O es porque solamente Se quieren creer Como los chachos? Ya sabrán que yo tengo Más amigos hombres Que mujeres Y siempre me toca estar Ahí al frente Cuando ellos dicen eso Y yo A todos mis amigos Les digo No fueron ustedes Qué tiernos Pero no fueron ustedes O no sé si soy La única que lo hace Pero les voy a dar Mi experiencia como mujer Cuando un hombre me gusta Si yo llego A estar en un bar En una fiesta En un cóctel En lo que sea Y veo a alguien Un hombre Que me gusta Yo armo todo un plan Para que pase Lo que yo quiero que pase Armo el plan Le digo a mis amigas Ya vengo Me pongo en un lugar Estratégicamente Que él me vea Comienzo a hablar Con otros hombres Le hago ojitos Pero a la vez No lo miro Y el man Llega caídito A mí Y él en realidad Piensa que Fue él el que hizo Todo esto O sea Todo esto Lo lograste tú O yo Ahora ustedes mujeres Díganme Si soy la única O ustedes también Lo hacen Porque estoy segura Que los hombres No nos ligan Los hombres Son ligados Los hombres No nos caen Nosotros Hacemos todo Para que los tengamos En la palma De nuestras manos Mira Totalmente de acuerdo Mis compas Las mujeres Son las Encargadas De realizar La selección sexual Pongamos un ejemplo Mis compas Si ustedes van En la calle Y ustedes Proyectan Apariencia física Estatus Dinero Y habilidades sociales Ustedes pueden llegar Y decirle Absolutamente Cualquier piropo A una mujer Incluso el más ridículo Y ella lo va a tomar A broma Pero si ustedes No proyectan Todas estas características Lo único que van a hacer Es tener un momento Bastante amargo No es lo que dice Sino quien se lo dice Es por eso que los abridores Y todo Y todo esto No funciona Funciona Si proyectas Lo anterior Y podrías decir Cualquier cosa Y aún así Tendrías la atención De esta mujer La chica dice algo así Como gracias Al hombre que pasó Y me miró Y decidió no ayudar La chica se va a quedar En la sentadilla En la parte de abajo Donde nos quedamos todos Y ahí se saca La barra de encima ¿Vos qué hubieses hecho En los tiempos modernos Estos que corren? ¿La hubieses ayudado O hubieses actuado Como el tipo? Lamentablemente En los tiempos modernos Ya no podemos Darnos ese lujo Lamentablemente Las mujeres Han provocado esto Y nosotros como hombres Lo único que podemos hacer Es protegernos En todo momento Las cosas son así Lamentablemente Y casualmente Estas mujeres Se dan cuenta De estos patrones De comportamiento Que repiten Una y otra vez Al momento de cumplir 29, 30, 31 años de edad Cuando dejan de ser Competitivas Dentro del mercado sexual Esto no significa Que no van a encontrar Pareja Lo único que significa Es que van a tener Que bajar sus estándares Porque esta selección La debieron haber realizado En sus 23 No a sus 30 años Cuando ya están Compitiendo con mujeres Jóvenes Bellas Y fértiles Y ellas lo saben Mis compas Lo que no quieren Es que ustedes No lo sepan Un momento En mi vida En el que empecé A hacer un trabajo Demasiado grande A nivel personal En todos los aspectos De mi vida Tanto así Que yo Era de las que Ay venga Yo le invito a un café O venga yo le invito A eso Porque mi energía Masculina Estaba muy a flote Y empecé No es energía masculina Sino que esta mujer Sentía un deseo genuino Así estos hombres Y recordemos que la mujer Rompe las reglas Con el alfa Y crea las reglas Con el beta Existe un deseo genuino Analizar todas esas cosas Cuando me di cuenta Que tenía un patrón De creencias De mi madre De mi abuela Del colectivo Ay es que los hombres Son perros Ay es que los hombres Solo quieren follar Y ahora no quieren Relaciones serias Ay es que los hombres No quieren compromiso Ay es que los hombres No quieren No sé Todo este tipo de cosas Yo las tenía en mi mente Y las hice una creencia Y hay una ley universal Que dice Como es Adentro Es afuera Lo que tú Pienses Adentro Acerca de ti Acerca de todo En tu vida Es lo que se va a ver Reflejado En tu exterior Cuando yo empecé A darme cuenta De todo esto Empecé a cambiar Mis pensamientos También escribí Todos esos patrones Y esas creencias Que tenía Acerca de los hombres Y las creencias Que mi mamá Me había infundado A mí Acerca de los hombres Porque las creencias De mi madre Eran peor Que mis propias creencias Y yo así Aún Las había decidido Adoptar Cuando yo me di cuenta De todo esto Empecé a trabajar Muchísimo Para ser sincera Empecé a escuchar También muchos subliminales De amor propio Empezaba a hablarme Empecé a escribir En el espejo De mi baño Me amo Me valoro Merezco un hombre así Merezco Entonces empecé A hacer ese trabajo Realmente interior Y no me compartía Con cualquiera En ese momento Empecé a traer Otras miradas Y empecé a traer Otras personas Que sí Claro De pronto Querían comprometerse En su aspecto Pero a mí No me interesaba Yo ya estaba Tan centrada En mí En mi crecimiento En mi evolución Y en todo Que yo definitivamente Dije La persona Ya estaban centradas O estaba centrada En buscar a un hombre Que le pudiera brindar Una estabilidad económica Y financiera A largo plazo La persona Que va a llegar a mí Va a llegar En la perfecta armonía Como tenga que ser Como yo lo quiero Y cuando yo estaba segura De cuál era el hombre Que quería Pues lo escribí Y se lo pedí al universo Como ya venía haciendo Ese trabajo de manifestación Como ya venía haciendo Ese trabajo interior Pues esa persona llegó Cuando jamás menos Me lo imaginé Y en el lugar que menos Me lo imaginé Ahí empezó a cambiar Todo en mi vida Y empecé a traer Incluso otro tipo De amistades Cuando nosotros Cambiamos Toda nuestra parte interior Como les dije anteriormente Todo lo de afuera Cambia completamente Cuando tu programación Domina tu vida Tu vida siempre va a ser Exactamente igual Les dejé un video Explicando el Porque siempre nos pasan Las mismas situaciones Una y otra vez Ve a verlo Cada hombre que olió Para mí Y decidió No ayudar Claro Si el tipo Se le queda mirando Corre el riesgo De ser expuesto En las redes Como el famoso Creepy Y si el chico Sin que ella se lo pida Se acerca A ayudar También corre El riesgo De pasar Como el típico Tipo Que anda merodeando El tipo Hizo bien Porque al subir Ella Este video Se nota Que buscaba Su minuto de fama Y sus visualizaciones Y imagina Que él Se acerca Sin que ella Se lo pida Y ella consigue Hacer el ejercicio Sola Estaríamos hablando De otro tipo De video Como Mira este Que se me acerca Sin que yo Le pidiera nada Totalmente de acuerdo Mis compas Bueno mis compas Eso sería todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Comentar Y darle like Saludos cordiales